Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM 1220 Como todos los días De lunes a viernes De 18 a 19 Iniciamos una nueva semana Y ya estamos entrando Casi en la primer final De la primera quincena Del mes de septiembre Sí, ya se viene la primavera Ya se viene la primavera Ya se nota la primavera Hoy volvió el frío De vuelta Está fresco Hay viento helado Pero cada vez Y lluvia a la mañana Una cosa de locos Sí, no, pero cada vez Igual los días empiezan a ser un poco más lindos Esperemos que eso se empiece a reflejar un poco La situación nacional No, ahí es más difícil Ahí viene nublado Con lluvia Truenos Y peligro de sismo Vos fijate que El gobierno está confiado En la reunión de los gobernadores En lo que ha hablado Frigerio Y no es tan así Ya dos gobernadores Hablaron Desaprobando El proyecto Y no se muestran seguros De aprobar en el Congreso El presupuesto 2019 Los que salieron a decir esto Fueron Alberto Rodríguez A De San Luis Y Miguel Lichis De Santa Fe Que salieron a criticar Y consideran Que el ajuste De las cuentas nacionales Está hecho a medida De los pedidos Del FMI Con lo cual Se complica la cosa Porque si se suben al caballo Otros gobernadores Se va a poner jorobado Porque Rodríguez A Dijo Por estas horas Ustedes van a ver A leer las editoriales De los días Diciendo De los diarios Diciendo que los gobernadores Vamos a hablar con Macri El presidente Nos va a entregar Un presupuesto Que ya conoce el fondo Y tenemos que Visitar a todos los bloques De la oposición Para que lo rechacen Para que no castiguen A los municipios Quitándole el fondo sojero Para que no quiten Los subsidios al transporte Y tenemos que rechazarlo En beneficio De los pobres Y de las pymes Bueno Vamos a ver hoy Qué dicen las pymes Porque vamos a estar En el piso Con el secretario De comunicación Y vocero De las pymes El señor Pedro Cascales Pero antes Vamos a escuchar Qué dice Roberto Manrique Por eso mismo Debe tener guardado De todo el fin de semana Muchas cosas ¿Cómo anda Manrique? Mirá No guardé nada Porque me lo comí todo Tenía mucha hambre Mucha hambre de justicia Porque estos hijos De su mamá Nos tienen cansados Agotados Estoy tratando De encender la luz En la oscuridad En que nos hunde La mentira El disimulo El individualismo Exagerado En fin La estupidez Predicada por los enemigos De nuestra integridad cultural Para que bajemos los brazos Resignados Y digamos Ah sí Que hagan lo que quieran Yo me salvo Solo y chao Y no saben Que esta mentira Inducida Y aceptada Por miles de compatriotas Solo lo logran Los más serviles Y acomodatillos Individuos Mientras los hombres También por miles Educados en la sinceridad El respeto La dignidad Que da el trabajo Y la familia Somos víctimas De esta mezcla Inducida Por el poder mundial Sinárquico Y falaz Y aceptada Y también promovida Por la élite De los históricos Martínez de Hoz Dromi, Cavallo Y ahora El dúo Parece Gardel Lazano ¿No? Dujovno y Macri Ojalá fueran Gardel Lazano Estos no son Ni Pedro Noda Además No deben Ni el Estos tipos Ni el arroz con leche Se van a encantar No son Ni Magal Ni Noda ¿Viste? Que eran Venían un poco más abajo Que Gardel Son el buen austriano Más bien Bueno Yo me acuerdo De la Bruno y Lutó Pero no cantaban Jugaban al fútbol Bueno Esto se corrige Fundamentalmente Desde la educación Lamentablemente Siempre le tiramos El acuerdo De la educación Porque es inevitable El sistema de hoy Consiste en Criticando la manera De ser propia Aplastan El coraje La iniciativa La independencia Y el sentido De pertenencia A una historia De su propio país Que se hizo como es Con el sacrificio De miles de argentinos Generosos Y humildes Y humildes De nuestra historia O sea Te inducen A que vos no existís Que no sos Un negrito pobre Inútil Incapaz Sin iniciativa Y por lo pronto Tenés que En ese caso Acceder la iniciativa A los que saben Fondo monetario Etcétera Desde San Martín Hasta Perón Y los miles de muertos Para defender Nuestra integridad En los partidos Y movimientos populares Desde 1910 Que venimos peleando Hasta la fecha En una época Hasta el 30 Al 40 Casi el 40 Los socialistas Y los Obreros cristianos Y la juventud Obrera católica Toda esa gente Que luchaba Pero En pequeños grupos Hasta que no llegó El movimiento Glutinador Que se denominó Peronismo No podían hacer nada Pero bueno Después se combinó Con la represión Con la falta De cultura política Con los soborlos Las coimas Y las corruptelas Y dan como resultado Un pueblo Que anda a la deriva Y que no acepta todavía Que Soros Individualmente Nada conseguirán Salvo Ser y participar De una Republiqueta de Cuarta Manejada por Tilingo Con coches de alta gama Y que ya preparan La herencia Del fracasado Virrey de turno Macri Por uno más joven Lustó Más bonito Afeitado Borilita Pero de buenos modales Y también Hijo de la financiera Yankee Y sus socios Bernáculos De hecho Ustedes Lo conocen Pero yo lo reitero Para que Aquellos que no estaban Enterados Se enteren En esta definición De la situación actual Van ganando Los mediocres No cabe duda Y si no Reaccionamos a tiempo El destino Será de ellos Que ni siquiera Son malvados Son pasatistas Con un alto grado De imbecilidad Esto se lo robé Porque lo dice Lo mismo Pérez Reverte En un artículo Habla sobre Las modas Y las deformaciones Culturales Que sufre También los gallegos Dice Ni siquiera Son malvados Son pasatistas Con un alto grado De imbecilidad Los opinólogos De turno Critican por igual A Macri Y a Cristina Pero no cuestionan Ni se cuestionan Su propio accionar Y están tratando De instalarlos En una falsa elección Macri o Cristina Y las dos Son erróneas Y concurren Al estancamiento Económico Y a la corrupción No hay diferencia Entre funcionarios Kirchneristas Y macristas Que roban Espesas De los votos Del pueblo Por todo ello La gran batalla Que definirá Las próximas elecciones Se ganará Con el esclarecimiento De acciones Y pasado De todos los que participan Y con un programa De gobierno Cuya brújula principal Debe ser El poder adquisitivo Reitero Para que quede En la cabeza La brújula principal De cualquier Programa político Debe ser El poder adquisitivo Y el desarrollo De una reindustrialización Que dé trabajo A los miles De desocupados Y una inflación Controlada Por el Estado Con control De precios mayoristas Y un desarrollo Urgente Del abaratamiento Del transporte De mercaderías Desarrollando Para ello La vía marítima De los ríos interiores De nuestro país Con barcazas Que reemplazan La carga De 15 o 20 camiones A un precio Más accesible A los distribuidores Y minoristas De mercaderías Que llegan A los hogares Hoy gravemente Pauperizados Los ignorados Radicales De hoy Sirvientes Vergonzantes Del gobierno De Cambiemos Miren con esperanza A la candidatura De Lustó Hombres de su riñón Y que quizás Les dé Unas miguitas Más grandes Que las que el macrimo Les dona hoy Lamentablemente Que los radicales Habiendo sido Tan importantes En la historia De Argentina Tengan este rol Da ganas de llorar El fracasado Salvataje Del gobierno Con el aporte Del Fondo Monetario Internacional Fracasó Ya que ese dinero Se usó Para frenar El dólar Y los mandaron A Ducom A pedir más Para seguir Trontando En esta incertidumbre A propios Y ajenos Ya que internamente Ellos también Tienen sus propios De pelota Y aferrándose Pobre Macri A piruetas comunicativas Para convencer A los pocos ciudadanos Que aún compran La mentira macrista Con llamadas telefónicas Al presidente De Estados Unidos Como supuesto Apoyo a su gestión Y para vender Ese apoyo Mentiroso Ya que Estados Unidos En toda su historia Solo apoya En casos de guerra fría A sus socios En la pelea De su predominio Y acá no pelean nada Porque se lo tienen A través de este gobierno Y de las bases Militares Que apoyan Este desarrollo norteamericano En Mendoza Misiones Y los ingleses En las Malvinas Una pinturita Todas muchachos Colora Corolario Espero que escuchen Y actúen en consecuencia Lamentarse después Cuando estamos atados Por las deudas Es el cretino Y traidor a su país Un país Que les dio salud Gratis Educación Gratis Y respeto Por mucho tiempo Con las redes laborales Y que hoy Está en riesgo grave Hasta acá El comentario de hoy muchachos Bueno Sabés Roberto Que gracias Al endeudamiento Y a la suba Del dólar Sabés cuánto Representa actualmente El endeudamiento Que tenemos ¿Cuánto? El 82% Del producto Bruto interno 400.000 millones de dólares Más o menos O sea El 82% Del producto Bruto interno Y los muchachos Quieren hacer Reajustes Pero sobre la gente 140.000 jubilados No van a cobrar En octubre La Reasignación Histórica Que le tenían Que hacer Por Por la jubilación Que en algunos casos Eran dos mangos Con 20 Sí Eran moneditas De una bolsa De caramelo Te daban 5 caramelos Nada más Que no sirve Pero bueno Che no No El número Que acabaste de tirar Me dejó Tartamudo Aumentó un 30% En 3 años De lo que significaba Estaba en el 52% Antes La deuda Es una barbaridad Un 30% más Es una deuda Impagable Por eso Hay tanta dificultad En los mercados Porque nadie confía En que no caigamos En default No, no Pero es algo Es algo que no No, no, no La verdad que no Más Si no producimos nada Porque acá estamos Importando Y no estamos produciendo El gas Y el petróleo No lo explotamos nosotros Las ganancias No son nuestras Entonces Todo se complica Las pymes Que están haciendo aguas Todos pobres Que están trabajando A la mitad De lo que tendrían Que estar produciendo Que ya lo vamos a hablar Con Pedrito Cascale Cuando venga La cosa está muy difícil Y se está cayendo Lo peor No se cae el empleo Los sueldos Han perdido Poder adquisitivo Este mes Los sueldos Ya perdieron Un 6% más Del poder adquisitivo Con los aumentos Estuve leyendo Un artículo muy importante Que le recomendé A Juan Pablo Por email Sobre la macroeconomía Escrita por un ex Vicepresidente De Banco Nación Y como yo no entiendo Mucho de economía política Porque parece que Estar ahí arriba Le pregunté Al ingeniero Saruba Que es también economista Que me contara un poco Cómo es esto Si hay una alternativa Analítica A otra posición Que no sea la actual Del gobierno Con respecto A la financiación De la deuda Al desarrollo Y todo eso Así que espero Que me lo pase Por email Para entender un poco Si hay una alternativa Para proponer Porque putear Puteamos todos Diego Pero no tenemos Elaborado una alternativa Económico-política Para decir Esto es lo que hay que hacer Y no esto otro Hay que aplicar El segundo plan quinquenal Sí, bueno Pero la gente joven No lo conoce Es medio ridículo Lo vamos a publicar Para que lo lean No, bueno Pero hay que Allornarlo Con medidas Concretas de hoy De los equipos técnicos De hoy Porque si no Es como una utopía Irrealizable Diego Yo también Estoy preocupado Por cómo retransmito Una alternativa Porque si Si bien La solución No es técnica Si no es política Políticamente Aún uno lo puede Explicar tranquilamente Pero técnicamente Hay que ser Es especialista Hay que No gastar Más de lo que se gana Y hacer que la industria Argentina Crezca Que el campo Produzca Y no traer Importaciones De lo mismo Que fabricamos En la Argentina Sí Porque estamos trayendo Bananas de Ecuador De Paraguay Y de Brasil Cuando acá Producimos bananas En Salta Y que son muy ricas Y más baratas Bueno Hay algo que Hay algo que tenemos Que tener en cuenta El pasado viernes Fue la asunción De las nuevas Asunción de las nuevas 62 organizaciones Fue un acto Interesante Ahí en Avellaneda Pero la gran Particularidad fue El apoyo De Dualde Estaba Dualde Fue Dualde Estuvo Y Dualde Cuando le tocó hablar Dijo algo Que a mí me pareció Muy claro En el sentido De que habló Que el único camino Para comenzar A resolver Las problemas Que tiene Argentina Es el camino Del ADN productivo Yo sé que no es Ninguna novedad Y que no estamos Viendo ninguna elevación Es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos Sí Ha sumado Una batería De modificaciones Y de regulaciones Pero yo digo Tal vez Está El gobierno Yo creo que Quedó Atrapado En un espiral Un espiral No inflacionario También inflacionario Digamos Pero no es un espiral Inflacionario Sino solamente Es Un sistema De respuestas Unívocas Esto que quiere decir Tienen Un camino elegido Y están profundizando Ese modelo Y este modelo Que es un modelo Empresario Para chicar Echamos trabajadores No, no es un modelo Empresario Porque el empresario General El empresario De la Argentina El empresario Nacional Y lo vamos a hablar Con Pedro Cascales Ahora Cuando venga El empresario De la PYM El empresario Tradicional Argentino No le conviene No, no Yo me refiero Al empresario Poderoso Como son ellos Yo diría Que es un modelo La Shell Todos los grandes Empresas Internacionales Yo no estoy En contra Del empresariado Como clase Yo estoy En contra De la bicicleta Financiera Como política Y modelo De país A eso Me refiero Y lo que yo digo Es Tal vez El gobierno Está demasiado Transpirado Corriendo Corriendo atrás De un colectivo Que cada vez Acelera más Y el gobierno No tiene pensado Parar la pelota Y ir a buscar Otro medio De transporte No lo está Pensando eso ¿Por qué? Porque toda la gente Que asesora al gobierno Y todo el modelo Productivo Que el gobierno Tenía No incluye Otro medio De transporte Solamente quieren Correr a ese colectivo Porque están convencidos Que ese colectivo Los lleva más rápido Pero en realidad El colectivo Salieron a buscar Plata afuera Para pagar deuda Y pensaron Que con eso Iban a venir Los inversores extranjeros Los inversores extranjeros No vinieron Vinieron a poner la plata En el escolazo financiero Y llevarse las ganas Y ya se fueron Fijate Si estará mal El país En estos momentos Que por primera vez En la historia De los dos países El peso uruguayo Vale más Que la plata argentina Sí Bueno Bueno Escuchame Juan P Acá hay un tema Que vos estabas Nombrando recién Sí por supuesto Sin capital financiero Aplicado a la economía Va a ser difícil Que podamos despegar Pero ¿Sabés por qué? Fundamentalmente Porque los empresarios Argentinos Se llevan la plata Al exterior En offshore O en valores Y no invierten De nuevo Para que Quedan más Yo no estoy De acuerdo Con esa generalización Por eso estoy diciendo Que hay que diferenciar bien Porque hay Dos tipos De empresarios argentinos Yo conozco Un montón De empresarios argentinos Que hoy por hoy Se están recontra Por no decir Una mala palabra Hambreando un poco Bastante Para mantener El sistema productivo Que tienen No hay que generalizar Y para mí El problema No es el empresario Argentino Ni en pedos Es el empresario argentino No, no Pero las pymes Las pymes Son las que sostienen El país Son las únicas Que dan trabajo Las pymes Sí Pero los empresarios Por ejemplo Pablo Roca Todos ellos Les importa un pito Las automotrices La Ford Creo que es No me acuerdo General Motors General Motors Hasta febrero Empieza a reducir El horario de trabajo Una semana sí Una semana no Por lo tanto Le van a recortar Los sueldos A los obreros A la mitad Entonces Eso no sirve No, obvio que no sirve Hay algo muy simple El general Perón Dijo en su momento La economía El pueblo No tiene que estar Al servicio De la economía La economía Tiene que estar Al servicio Del pueblo Y acá se hace El revés Para salvar La economía Le recortamos Al trabajador Al comerciante Al pequeño empresario Y así No vamos a crecer Nunca No, así no vamos A crecer nunca Eso es verdad Pero bueno Lamentablemente Es el contexto Que nos toca Vivir en este momento Yo lo que No me animaría A cerrar Este año Por más que queden Uno Dos Tres Cuatro meses Tres meses Y un poco más Enteros Yo no me animo A cerrar este año Todavía Porque creo que Todavía no está Calculado El daño Que Toda esta movida Le va a generar La economía Y cómo va a seguir Esto después De El 31 de diciembre Porque A mí me parece Que es un delirio Pensar En términos calendarios Una crisis Yo no creo Que la crisis argentina El 1 de enero De 2019 Este En vías de resolverse No se va a resolver Yo creo que No se está No están encontrando El camino Para resolverla Y una señal Que es Por lo menos Positiva Es Frigerio Que Frigerio Haya retenido Su ministerio Y que vuelva A tener un rol Más preponderante Porque si Frigerio Es un tipo Que es consecuente Con el plan político Que él tenía En su momento Para desarrollar Como funcionario Del gobierno Tal vez le pueda Aportar algo externo Tenemos a Frigerio Y tenemos a Sica En el gobierno Esto que quiere decir Que tenemos dos tipos Que no piensan Únicamente Con un Excel ¿Entendés? Sí, pero la cabeza No piensa lo mismo Sí, y además Además, Juan Pablo Y los Adláteres Porque la misma Carrió Dice que hay gente Del gabinete Que ella la quisiera Ver afuera Sí Entonces Si no se anima A hacer un recambio Un recambio En el gabinete Serio No va a poder Cambiar el ritmo Nunca Perdón Ya está tomado La decisión De seguir con el modelo Diego Sí, no Por supuesto Y entonces Si sigue con el modelo Frigerio Tiene que hacer Saludos Uno, saludos Dos Y seguir con el mismo programa No puede cambiar el programa Por más buena intención Que tenga No, pero Yo a qué me estoy refiriendo Enrique Yo estoy diciendo que Todavía no está cerrado el año Todavía pueden pasar cosas Que haga que el gobierno Tenga que forzosamente Cambiar de rumbo Lo que decía Diego recién Y yo la verdad que Me lo enteré Hace un segundito Cuando Diego lo mencionó Y me cayó la ficha Porque no lo leí hoy Y la verdad que no lo puedo creer Es lo que representa La deuda del PBI O sea En el año 2015 La deuda externa argentina Representaba la mitad Del PBI Un montón El 50% Es un montón Pero ahora estamos hablando De Cuatro Cuatro partes De cinco O sea Cuatro partes de cinco Es una locura O sea A mí me dejó Turulato esta noticia Realmente no Estás Además un 42% Está calculada La inflación Para este año Diego Pararlo en punta de pies Con el agua que te llega acá Y está subiendo la marea El agua te llega A la base de la nariz Te estás por hogar Y sigue subiendo la marea Es terrible Y lo que se está empezando A bajar de barco Solo de TN Porque TN Están metiéndole Unas notas divinas Estamos en el Titanic Con problema con el Iber Y un submarino Que nos está por mandar Dos torpedos No sé Acaba de llegar La factura de gas No 500 pesos más Bueno Es un dato de color Qué maravilla Qué maravilla Es que se viene un aumento Estas próximas facturas Vienen todas con aumento Un 30% aumenta El gas y la electricidad Sí 500 pesos más En casa Bueno Un besito grande A todas las Indexadoras de precios Y bueno Manrique La verdad que vamos a llegar Hasta acá Porque ya después del corte Vamos a seguir con el tema De las pymes Que intuyo que no va a ser Nada grato Así que démosle a la gente Un respiro Un abrazo grande Chao Hasta mañana ¿A quién recordamos hoy? Hoy vamos a recordar A una querida amiga Y maestra de la vida Que fue la señora Nelly Omar A la que me llamaba a la radio A la mañana Para retarme Si llegaba a poner un tema Que a ella no le gustaba Por ejemplo Julio Sosa Cantando Cambalache ¿No le gustaba? Y sonaba el teléfono Y el perro Me decía Está Nelly Pásamela Sácala al aire Y me decía ¿Cómo lo pones a Julio Cantando Cambalache Que cambia las letras? Acá ese disco de porquería ¿Viste? Tremenda Un carácter Fue una Mujer fascinante Nelly Omar Falleció A los 102 años Hoy cumpliría 107 años Nació el 10 de septiembre De 1911 En la localidad de Guaminí En la provincia de Buenos Aires Que es una zona agrícola ganadera Y nació en una de las grandes estancias La Trevida Donde su papá Don Marcos Batuone Era capataz De su padre Heredor oficio de cantante Ya que Este era guitarrero y cantor Tuvo muchos hermanos Pero solo dos mujeres Siguieron sus pasos Elena A la que le decían Gori Que fue la mujer de Julián Centella Y Nelly La propia Nelly Conoció a Carlos Gardel En su pueblo Ya que era amigo De su padre Y cuando el padre Bajaba a Buenos Aires Se iba con Gardel Al hipódromo En 1924 La encontramos en Buenos Aires Tras la muerte De su padre La familia se vino A vivir a Buenos Aires Y encuentra La oportunidad En el conjunto Nativista Ceniza del Fogón Que estaba buscando Completar el elenco La aceptan Y debuta en Radio Rivadavia Como actriz Y cancionista En el programa En los años 32 y 33 En la misma emisora Y en otras dos emisoras Radio Mayo Y Radio Espléndice Que estaban en el mismo edificio Con Rivadavia Las tres radios Se presenta Justo a su hermana Nélida Para cantar a dúo Y hacen ritmos Camperos Tangos E intercambian Sus nombres Nelly Omar Que su verdadero nombre Era Nilda Toma el Nélida De su hermana Y Nélida Toma el Nilda De Nelly Omar El hecho curioso Es que las dos Hacen carrera Pero la que más carrera Hace es Nelly Omar Nélida Deja de cantar Pasa a trabajar En un radioteatro Titulado Cuadros Argentinos Que producían Y dirigían Los hermanos Julio de Alfredo Navarri Y Antonio de Molina Con quien se casa En 1935 Y estuvo casada Ocho años Cuando debería Haberse separado De los dos meses Pero Por amor a su suegra Se mantuvo Ocho años casada A partir de entonces Su popularidad Se acrecienta Y se convierte En la Primera Cancionista Elegida por el público En la revista Caras y Caretas Que la considera La mejor cantante Nacional Argentina Con ese motivo Hacía Numerosa gira Hacía un locutor Un tilingo En un espectáculo La presenta Y no tiene mejor idea Que decir La señora Nelly Omar Lagardel Con polleras El ataque Que le agarró Nelly Fue terrible Porque ella No quería saber Nada con ese apodo Por eso Más tarde Cuando Sadaík La premia La nombran La voz dramática Del tango Que eso si le gustaba Nelly Omar Trabajó con Libertad Lamarque Con Agustín Magaldi Los libretos De sus programas Que donde estaban Magaldi Agustín Libertad Lamarque Y Nelly Omar Los escribían Enrique Cadícamo Y Homero Manzi Con Homero Manzi Tuvo un romance Que no terminó Del todo bien Porque Manzi Terminó muriendo De un cáncer Tremendo Muy joven La señora Nelly Omar Cantó Con sus 100 años En el Luna Park Acompañada De guitarras Y quería Su cumpleaños 103 Hacer otro gran festival Para despedirse Como cantante Se convirtió En la cantante En el mundo mayor De edad Que haya actuado 102 años Tenía cuando falleció Hoy cumpliría 107 años La señora Nelly Omar Una grande Una Adherente al peronismo Que grabó La descamisada Y la marcha Del pueblo Porque era muy amiga De Eva Perón Y como ella decía Yo no soy política Yo soy Y seré siempre Peronista De Perón y Evita La señora Nelly Omar Cantando Como ella sola Sabía hacerlo La señora Nelly Omar En un ranchito De alcina Tengo el hogar De mi vida Con ser Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Si sos jubilado O pensionado Recordá completar El trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gov.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acercate a una oficina de ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Según una encuesta De expectativas económicas Que realizó la Asociación De Empresarios Nacionales Casi una de cada dos Pymes industriales Están en una situación De vulnerabilidad ¿Será así? Están en una situación Muy complicada Y eso me parece Que es algo Que uno Desde tocar de oído Da por descontado Pero vamos a preguntarle Al especialista El señor vocero De la CAME El señor Pedro Cascales ¿Cómo estás Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Bien, bueno ¿Son buenas tardes? Sí, para las pymes Son tardes complicadas ¿No? Desde hace ya Mayo a esta parte Se nos llenó El panorama De nubarrones Porque la La situación De las pymes Y la situación macro Del país Se complicó Y bueno Evidentemente Como decías Nosotros también Desde CAME Lo anotamos Tenemos una encuesta Que hacemos Y hay un 60% De capacidad ocupada Quiere decir Que hay un 40% De capacidad ociosa En la industria pymes Eso es un dato fuerte ¿Cuáles suelen ser Los números habituales? Y habitualmente Tenés que hablar De un 20% ocioso Un 15% ocioso No un 40% Claro Es el doble de lo normal Es el doble de lo normal Y eso Bueno Obviamente se traduce En Digamos No hay horas extra No hay Nueva demanda De trabajo En las pymes Que somos el 70% Del empleo Privado Entonces es un dato Preocupante Que Bueno Que arranca Otro dato Otro dato interesante Es que a principio de año Teníamos casi un 40% O más de pymes Con planes de inversión Y ahora ese número Bajó un 17% Eso también es otro dato Que te marca Que las pymes Que tenían intención De invertir A principio de año O lo han cancelado O lo han postergado ¿No? Y otro dato interesante Es que solamente Un 20% De las pymes Están con rentabilidad El resto están O en punto de equilibrio Más o menos Un 15% Y casi un 55% Perdiendo dinero Entonces Bueno Todo va de la mano Digamos Los tres datos Que les acabo de tirar Van de la mano De la situación Que estamos pasando Las pymes Ahora mirá vos La encuesta esta Que leí al comienzo Según ellos Dice que Un 43% De las empresas Industriales Pyme Están trabajando Al 50% O menos De su capacidad Industrial ¿Es así? Y bueno Lo que yo te dije Es un promedio Yo te dije El 60% Está ocupado Un 40% Ocioso Puede ser Que haya sectores Que tengan Más capacidad Ociosa Que otras Porque los promedios Siempre son engañosos Por ahí Justo También en la encuesta Tomamos algún sector Que anda un poco mejor Y no necesariamente Industrial Claro Sí O puede ser industrial Pero por ahí está más ligado Con Qué sé yo Con vaca muerta O con algún sector Que puntualmente Tiene algún repunte Y eso te puede tirar El número para arriba Pero lo importante Me parece que es pensar Para adelante ¿No? Es decir Para ver cómo salimos Qué hay que hacer Es decir Porque lo pasado Lo que vivimos Ya sabemos qué es Y nosotros desde CAME Creemos que para adelante La salida Es tal vez repensar El sistema Que tenemos Imperante No de ahora De hace muchísimos años En Argentina Que producto De un déficit fiscal crónico Porque de 117 años 105 años Tenemos déficit Es decir Es un déficit crónico Y los últimos años Que hemos tenido Un superávit Fue los primeros años Del kirchnerismo Donde hubo un superávit Porque no pagamos la deuda No pagamos interés Entonces hubo un superávit Digamos Producto de un default Unilateral nuestro Con lo cual Sí o sí Hay que tener equilibrio fiscal Eso es una premisa Que no se duda Después podemos discutir Si el equilibrio fiscal Es producto De aumentar los impuestos O producto De aumentar la torta Y la recaudación Vía Un crecimiento del país Nosotros creemos Que es La segunda alternativa Y por qué Digo la segunda alternativa Porque Porque si seguimos Aumentando impuestos Va a llegar un momento Que es lo que está pasando ahora Que las pymes Y el sector privado Quedan empantanados Hay un ejemplo Muy Hay varios ejemplos En el mundo Pero hay uno Que últimamente Estoy repitiendo Que es El tema El tema de lo que hizo Nueva Zelanda Nueva Zelanda Tiene un IVA Que es del 12% Nosotros tenemos el 21% Y ellos recaudan 9 puntos del PBI Nosotros 7,5% Ellos recaudan 30% más Con un IVA Cobrando menos Con un IVA Casi la mitad Bueno, acá pusimos El impuesto al cheque El 1% Que era por un mes Y quedó Y quedó eterno Eterno Bueno, eso es un buen ejemplo Lo que decís vos De que acá Los impuestos Son como capas geológicas Que vienen Vienen temporalmente Estás metafórico hoy Siempre Y se quedan En forma eterna Entonces Es lamentable Porque siempre Recae sobre los mismos Y después El otro punto Que nosotros siempre Creemos interesante Incluir Es el famoso 30-40% De economía informal Que tenemos que ver Cómo lo incluimos Dentro de la formalidad Que no quiere salir Decir salirlo A cazar Sino Ver cómo lo seducimos Para que entre Por un lado Con impuestos Más accesibles No solamente Simplificando La parte burocrática Sino bajándole La carga impositiva Y después Tentándolos Porque hay mucha gente Que está en la informalidad De trabajadores Que podrían tener Los beneficios De una jubilación De un seguro De riesgo de trabajo Etcétera Que hoy no tienen nada Pero para eso Tiene que salir Algún blanqueo laboral Para que el empleador Se tiente a incorporarlos Pero también Una baja impositiva Para que no le sea Tan oneroso Tener toda esta gente En blanco Pensá que nosotros Pagamos impuestos Entre el trabajador Y el empleador 60% De lo que gana la gente Se van En aportes Y contribuciones Que si después Fuera jubilación Bienvenido sea Pero no es así Porque se termina Yendo gran parte O erosionado por la inflación O en gastos generales Del Estado Que no llega al jubilado Es decir De vuelta O bajamos Para que realmente Haya más trabajadores Registrados en blanco Y eso vaya efectivamente Al jubilado O bajamos los gastos Para que el 60% Que pagamos Vaya al jubilado Pero digamos Una cosa o la otra Acá no logramos Ninguna de las dos Entonces Por eso digo Nosotros Nuestra lógica Desde CAME Es generar distinto Es decir Tratemos de aliviar Un poco la carga Y aumentar la recaudación Lo mismo Ingresos brutos Se hizo el pacto fiscal famoso Pero las provincias Algunas provincias Empezando por Salta En vez de Bajar los impuestos No Lo subieron primero al tope Que era el 5% Para de ahí empezar a bajar Y muchas provincias Lo siguieron Bueno Así que creo Hay muchas cosas Que nosotros podríamos hacer Para cambiar Hacer algo distinto De lo que hicimos históricamente Y el otro punto Algo parecido A lo que hizo Australia En la década del 80 Australia Estaba en una situación Parecida a la nuestra Con una sequía tremenda Un gran déficit fiscal Gana Gana las elecciones El jefe De la CGT De Australia Pero que había estudiado En una universidad inglesa Con otra mentalidad Muy abierta En el sentido Que hizo un pacto Entre trabajadores Empleadores Y el Estado Para entre todos Moderar un poco La suba Porque también Si empezamos Con esta puja De que yo quiero aumentar Lo mismo que aumento El dólar Pero no tengo razón Para aumentarlo Porque no tengo Mis costos dolarizados Ahí va el tema Inflacionamos toda la economía Y nosotros en la cabeza Los argentinos Tenemos El dólar metido Pero no es necesariamente Todo dólar Empezando por los grandes Que a veces aumentan los precios Y te distorsionan toda la cadena Eso que decís vos Es muy importante Vos sabés que hoy a la mañana Escuchamos en esta misma radio Una entrevista Que Un economista Que decía Justamente Que lo que pasó La semana pasada La anterior En realidad Hacía mucho tiempo Que no pasaba Porque corrida Por el dólar Siempre hay Pero corría Por el precio De los productos Hacía mucho tiempo Que no había Y la gente Haciendo cola Para comprar En el supermercado Antes del viernes Antes de que aumentaran Los precios de lista Y yo te voy a decir Un ejemplo Que vos me vas a decir Pero no me podés Estar diciendo ese ejemplo Es poco serio Pero la gente De mi edad Yo cuando le diga esto Va a decir Tienes razón ¿Sabés que aumentó 10 mangos Clavados De un día El viernes El lunes Las galletitas toddy ¿Viste? Las galletas toddy Esas que están buenas Todo el mundo come 10 pesos 10 pesos clavadas 10 pesos clavados De 28 a 38 Bueno, estamos parecidos A lo que nos pasó Con la hiperinflación En la época de Alfonsín No sé si tanto No, no Yo creo Mirá Hay una La remarcación de precios Es constante Sí, pero el tema Es que lo convalide el consumidor Claro El tema es si el consumidor Convalida o no Porque en definitiva El consumidor Somos los jueces finales En todo esto Vos fijate La gran capacidad ociosa Que hay en la industria También se traduce En bajas ventas En el comercio pyme Sí Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay baja venta No tenés mucho margen Para aumentar Porque ya no vendés Al precio viejo Menos vas a vender Al precio nuevo Porque la gente Porque la gente No es que se le actualizó El salario En un 100% En estos días Entonces Vos fijate Mirá Hay un ejemplo Claro Toyota Toyota sigue vendiendo Mucho ¿Por qué sigue vendiendo? Porque aumentó Muchísimo menos Hizo un acuerdo Con los trabajadores En función de la productividad Que digamos Armaron un pacto ¿Por qué? Porque ellos saben Que si no Se le va a otro país La fabricación Pues está globalizada La producción No solo de Toyota De todas las automotrices Entonces Hoy está vendiendo Bastante bien Porque no aumentó Los precios Lo que aumentaron El resto Aumentó muchísimo menos Entonces la realidad Es que hoy Si aumentan los precios No vendés Y el consumidor Nosotros somos Los que convalidamos Por eso Vos fíjate Que en lo que es Nosotros de Kame Lo medimos Alimentos y bebidas Que es bastante inflexible A la baja Lo que hace la gente Es compra Segundas o terceras marcas Marcas más baratas Para con el mismo dinero Tratar de estirar el presupuesto Por eso digo Que estamos lejos De la hiper Porque en la hiper El problema Que digamos La gente Se volcaba Y seguía comprando Y era una carrera Tremenda Acá yo creo Que en ese sentido No Me parece Que lo que Si está sufriendo Mucho Es la economía real Justamente Por esta baja venta Ahora Las pymes Que tienen la contra De que la economía Del gobierno Le juega en contra Porque les hablen La importación De cosas Que ustedes fabrican Además Si Ahí Hay un doble juego Digamos Por un lado Esta devaluación Nos genera una protección Importante Digamos Frente a un producto Importado Por otro lado También nos suben Insumos y maquinaria Hubo gente que se equipó Que compró maquinaria Ahora de golpe Debe el doble En pesos Que si esa persona Está relacionada Con la exportación Ok Pero si vende En el mercado doméstico Cobra pesos Con lo cual Es un doble tema Es decir Lo mismo En economías regionales Economías regionales Que están Directamente Vinculadas Con la exportación Que va bien Y otras Que están Directamente Vinculadas Con el mercado Doméstico Que no Tienen exportación Y que le subieron Todo Es decir Se le mantuvo El techo Y le subió El piso Para graficarlo Por eso Estas devaluaciones Tan bruscas Al final Son complicadas Son complicadas Porque Sale pato Gallareta Podés quedar Parado Y te podés Salir para el diablo Si uno Gasta más De lo que gana Es un gran problema Y el problema En la Argentina Es ese Ahora se nos escapó El dólar A 40 pesos Casi Que es lo que quiere El Fondo Monetario Internacional Y entonces La deuda externa Creció tanto Que estamos debiendo El 82% Del producto Externo Es una cosa De loco Pero por otro lado Te pongo El otro lado De la balanza A las letes Y a todas las deudas En pesos La hiciste trizas En términos de dólares Porque las cuentas públicas Se miden en términos de dólares No se miden en pesos Y que la mayor parte La tiene el ANSES Que se le encajaron Por la plata Que le sacaron Parte sí Quedaron algunos Pero bueno Se hizo trizas Pero el otro Que se hizo triza El gasto público Medido en dólares Porque todo el gasto público Que son salarios Jubilación El grueso Se licuó Se licuó en términos de dólares Pero de todas maneras Digamos De vuelta La salida Es tratar de generar Más riqueza No con una solución Crear trabajo y riqueza Exactamente Trabajo, riqueza, inversión Eso es lo que tenemos A eso tenemos que apuntar Para eso Hay que cerrar los números Y tenemos que gastar Menos Es decir Tenemos que tener superávit Digamos No podemos seguir Con déficit Pero la lógica Sería Que ese superávit Lo logramos Incrementando La torta De la economía argentina Para eso Hay que incorporar El 30-40% Que está afuera Hay que bajar Los impuestos A nuestro criterio Para recaudar más A lo opuesto A lo que la gente piensa Porque hay un economista Yo creo que ya lo hablé Acá Lafar Que hizo una curva Y dijo Cuando vos sigas Subiendo los impuestos A un determinado nivel No recaudas más No recaudas más Recaudas menos Te doy un ejemplo La ANSES le da préstamos A los jubilados Hasta 60.000 pesos Sí Lo que no te dicen Es que además Que tiene que devolver Casi Un 50% más Cuando termina de pagarlo Cuando se lo depositan En su caja de ahorro Donde cobra la jubilación Inmediatamente Le sacan ganancias Del préstamo Claro Entonces En vez de ponerle 60.000 Ya le están sacando El porcentaje de ganancias El 9% Creo que es Sí, sí, sí Total Mirá Hay otro tema Que nosotros Hay muchas estas cosas Tenemos un arco gigante Hay tantas cosas Mirá Los bancos te cobran El 1% Por depósito Alguno No todo Por depósito En efectivo En un país Donde vos justamente Lo que querés Es bancarizar la economía Tratar de evitar evasión Y demás Es un absurdo Estar cobrándole Porque nadie te va a poner la plata Claro Y además Que ya te están cobrando Por mantenimiento de cuenta Sí Entonces te están cobrando Dos veces lo mismo Eso nosotros ya lo hemos pedido Al Banco Central Para que lo saquen No puede ser que Algunos bancos Te cobren Por depositar dinero en efectivo Ahora El 1% Que no es poca cosa Es como el impuesto al cheque Ahora Más allá De este contexto Que Es muy duro Y en tu última entrevista Acá Que fue Hoy estaba fijándome Recordando Que el mes de agosto Cometimos La imprudencia De no comunicarnos con vos Rompiendo una cadena Que venía Interrumpida Desde febrero Mi pregunta es la siguiente Más allá de las señales Por lo menos Desde el discurso Que se ven Hoy lo decíamos Al principio del programa Con Dante Sica Que siempre lo ves a Dante Sica Cortando clavo De que digamos Él Como una vez vos explicaste La botonera de Dante Sica Está limitada Por un panel Que no maneja el solo Claro Y menos ahora ¿Qué señales Por lo menos Desde lo declarativo Están recibiendo De parte del gobierno? Mira Desde lo declarativo Nos escuchan El otro día Vino Cuccioli A presentar Una nueva plataforma Más amigable Con el contribuyente Y una serie De conceptos Los cuales nosotros Suscribimos Pero digamos Que el contribuyente Sea más tratado Como un cliente Que como un evasor Claro Empezando por ahí Claro Porque viste Si no Ya te ahuyentan De entrada Pero Pero Digamos Creemos que hay Buenas intenciones Hay un diálogo Escuchan El problema De vuelta Es la botonera Ahora te lo amplio Hasta el gobierno Ya con el acuerdo Con el fondo Más allá que Nosotros de CAME Dijimos Dentro de las opciones Que había Que eran muy pocas Había Era la única opción Casi viable Que había en ese momento Firmar el acuerdo Pero la realidad Pero la realidad Es que estamos Embretados En un corsé Muy finito Es decir El lugar Donde Argentina Puede transitar El margen De maniobra Que tenemos Es muy angosto Con lo cual Más allá del diálogo Que podemos tener Y demás Hay pocas cosas Que se pueden hacer Primero porque Hay muchas cosas Que pasan por el Congreso Y en el Congreso Tanto en senadores Como en diputados El oficialismo No tiene mayoría En algún caso En el Senado Creo que tiene Un tercio Nada más De los miembros Y en diputados Tiene bastante más Pero no llega a la mayoría Con lo cual Todo lo que pasa Por legislativo Es todo un tema De negociación Que aunque estuvieran 100% de acuerdo Con nosotros Por ejemplo Este tema impositivo Que decimos de bajar Y demás Aunque estuvieran de acuerdo No lo pueden sacar Solos Tienen que tener mayoría Entonces realmente Es bastante Poco lo que Desde el Ejecutivo Efectivamente pueden hacer Con la situación económica Que tenemos ahora Tal vez El año pasado Después de las legislativas En otro contexto Hubiera sido mayor Hoy Te hablo de hoy Por eso nosotros Hablamos mucho De que tenemos que generar Una política de Estado Y una conciencia De todos los dirigentes Pero en particular De los legisladores De hacer una política de Estado En este caso Por ejemplo A favor de las pymes ¿Por qué? Porque sabemos que las pymes Son transversales A toda la economía Incluyen el 70% De la mano de obra Privada del país Son no solo Dadores de riqueza Sino distribuidores Sociales de la riqueza Porque donde hay pymes Generalmente La distribución Es bastante Homogénea Incluso en el interior Donde hay más pymes Mejor es la distribución De la riqueza Y si nosotros Logramos Generar esa conciencia Vamos a poder Lograr Que se hagan Muchísimas leyes A favor de las pymes Por ejemplo Yo te digo Algunas leyes Que han salido Que creemos Que son buenas También impulsadas Por el Ejecutivo Pero aprobadas Por la mayoría De las dos cámaras Que fue La ley de compra nacional Que son las compras públicas Que ya están en vigencia Que fue una ley muy buena Es una ley muy buena Creemos nosotros Y la ley De factura electrónica Conformado De financiamiento productivo Que es Que todas las compras O todas las ventas Que le hace una pymes A una gran empresa No ahora Sino a partir de enero Cuando se terminen De instalar los sistemas Van a pasar a ser Un título ejecutivo ¿Qué quiere decir esto? Que van a pasar a ser Igual que un cheque Es decir Que si vos le vendiste A una gran empresa A 30 días A 30 días Te tiene que pagar Porque si no Se convierte como un cheque Lo podés ejecutar Como un cheque Un pagaré Automáticamente Sin necesidad De ir a un escribano De notificarle Que te lo acepten Tienen 10 días Para aceptar O rechazar con causa Con causa Fiaciente Tiene que puedan rechazar Porque va a haber Una autoridad De contralor también Entonces Ese instrumento Es muy bueno Bueno Esos son los tipos De cosas Que nosotros Tenemos que lograr Pero la mayoría De estas cosas Se logran Con aprobaciones Desde el Congreso Es decir El ejecutivo Uno piensa Que tiene muchas atribuciones Tiene Pero no son tantas Como uno se imagina La reforma laboral Es lo mismo La reforma laboral Que tanto se critica Que hay cosas Que por ahí No están bien Pero hay muchas cosas Que están muy bien De la reforma laboral Nosotros creemos Que el tema De este famoso De incorporar 30-40% Si no haces algún tipo De blanqueo Nadie va a incorporar Lo viejo Porque todo el mundo Tiene miedo Que te hagan el juicio Entonces Eso es necesario Pero no por el empresario Pyme Es necesario Por los 30-40% De trabajadores Que están en la informalidad Principalmente Es necesario Generar un sistema Como tiene la construcción Con la libreta de trabajo Donde vos Empleado Recibas En un fondo Que no sea Ni del Estado Ni de la empresa Una especie De fondo de indemnización Cosa que Si el día de mañana Te tienen que despedir O la empresa quiebra Vas directamente Y retirás el dinero De ahí No tenés que ir A un abogado No tenés que ir A pleitear Ya está Listo Vas y los retirás Como hace el trabajador De la construcción Hoy en día En Argentina Lo mismo Se podría hacer Con el teletrabajo Que la gente Podría trabajar De la casa Hoy no está legislado No, no está legislado No está legislado Y es una tendencia En crecimiento Irrefrenable Y vos pensabas ¿Cuánto tarda la gente En venir acá Al microcentro? Dos horas Y una hora de ahí Y una hora de vuelta Viviendo en capital Por eso Te perdés Te perdés dos horas De tu vida De promedio De tu día Que podrías Bien ahorrártelo Pero hoy no está Legislado eso Vos ponés un empleado Trabajá de la casa Y bueno Es un derecho adquirido No lo podés hacer Trabajar nunca más De la oficina Entonces ¿Qué hace la gente? Venía a la oficina Lo mismo Que se yo Le das un celular Le das un auto Le das una prepaga Extra Y se considera Parte de la masa salarial Para la indemnización Entonces Empiezas a hacer cenar Hay muchas cosas Que se podrían Poner En un pie de igualdad Pero para beneficiar A todas las partes Hoy con estas zonas grises Vos fijate Otro tema interesante La adhesión De la ART De la ley de ART Las provincias Que adhirieron a la ley de ART Bajó la litigiosidad Tremendamente Y se resolvieron Los conflictos Que realmente existían Casos de gente Con problemas Mucho más rápidamente Con menores costos Para todas las partes Y bajó la licuota Que se paga Porque bajó la litigiosidad Con un tema muy simple Que la junta médica Es la que evalúa Si hubo un daño físico En vez de hacerse Al final del proceso Se hace al inicio Entonces todo lo que era mentira Toda la industria del juicio Desaparece Porque si vos vas Y decís Señor No sé Me torcí el tobillo Y te evalúan primero Antes de hacer el juicio Se determina Si es verdad o es mentira Claro Si es verdad A ver Hay una realidad Que es necesario Hacer algo al respecto Un cambio de base Al respecto Del contexto actual Porque Si no Estamos en un brete Muy complicado Es sin duda También verdad Que en estos momentos Hay mayor también Afluencia Del trabajo negro Porque al no haber Oferta laboral Como decís vos La gente agarra Lo que viene Y como viene Entonces es como Habla una parte De un pacto social nuevo Que tienen que tener Las empresas Los empresarios El gobierno Los legisladores Y la gente Y los sindicatos Los trabajadores Hay que dar Hay que dar Una vuelta De tuerca muy grande Pero lo que a mí Me da la sensación Que Nos queda poquito Te hago esta última cortita Paso volando Si, si, si Pero bueno Porque estás invitado vos Siempre nos pasa lo mismo Con vos acá Te hago esta cortita ¿Qué tiene que hacer Un gobierno Para promover esto? Y mira Primero A mí me parece Que es importante Hacer un diálogo Social amplio Una especie De acuerdo social Explicar las cosas Porque hay que explicar Las cosas Bien claras Y tratar de lograr Un consenso Un consenso De la sociedad De algunas políticas De Estado Que trascienden Un gobierno Y empezar con alguna cosa Pero hay que empezar Con algo Con una política Empezar con algo Hay temas Que no son políticos Son temas Casi técnicos Te diría Y ver Cómo en otros países Les fue bien Y imitarlos Por ejemplo Otro tema interesante Tenemos que lograr Un shock de inversión Por lo menos De las empresas pymes Premia al tipo Que invierte En vez del tipo Que mete la guita En un colchón O compra dólares Hoy paga lo mismo Paga el mismo impuesto Si invertís en la máquina O si te la metés En un colchón O te la llevas afuera Paga lo mismo Y aparte te da Más intereses en el banco Que poniéndola a trabajar Porque están pagando Los intereses Ideales Pero encima Que son usurarios Vos recibís Inversor El inversor Que pone ahí Recibe Un interés enorme Pero el clapime Que va a prestar Olvídate Lo matan Entonces Busquemos un esquema Impositivo Que premia al tipo Que reinvierte Y que reinvierte Ya Pues hay gente Que tiene el dinero Guardado Y está esperando El mejor momento El mejor momento Tiene que ser ahora Y tenés que generar Los incentivos Para que sea ahora Porque si no La profecía autocumplida Nunca es el mejor momento Nunca es el mejor momento ¿Cómo lo considerás vos Desde tu visión Desde la CAME? Como en la mayoría De los empresarios Bueno, Pedro La verdad que Un placer Tenerte acá con nosotros Pedro Cascales Vocero de la CAME Y bueno Será cuestión De estar atentos Volverlo a escuchar a Pedro Que siempre trae Un análisis global Y sí Porque nos enteramos bien De lo que pasa Desde los protagonistas Y como debe ser Porque hay que ir a la fuente Bueno Agradecemos mucho Que hayas venido Gracias a ustedes Gracias por la oportunidad Como siempre Un gusto Un gusto Nos fuimos Y nos fuimos Volvemos mañana Martes En esta semana nueva Que hemos iniciado Y ya estamos Prácticamente entrando En la primera mitad Del mes de septiembre Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Que realmente Nos hace mucha falta Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAIS Sede en Moreno novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio legal Bolívar cuatrocientos treinta Quinto piso Música 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 Gracias por ver el video.